¡Ven allá! 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 Mi nombre es Angel. Mi nombre es Gloria. Mi nombre es Daniel Oseba. Mi nombre es Mato. Mi nombre es Mato. Hele we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am Julian Mora. Tumetoka Nairobi. Ucha kuchudia arusi ya Pastor Jeremy Kimoto na gwana arusi Hery kiomuya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , , , , , , , Y ya tujui chinsi ambavio walipatana Lakini hiyo siku mungu hameyanda Ni posa tusherekea shereyao Kirasimi Eric ningepende kukuambia ya kwamba Sae ndio unawa Helen Na kitu ambacho tunawambea ni kwamba Mwenyezi mungu hakuwe pamoja nani Kwa sababu munaenda kuanza maisha mapia kabisa Na wache mungu hawatende mema Na tunawambea baraka sa mwenyezi mungu Wache mungu hawatende mema Tunataka tuwamini, tuombe, tutoke malapa Wache tuwamini na tuombe Baba katika jina la Yesu Kristu Tunakushukuru, tunakuinua, tukikuensi Tukisema wewe ni mungu mwaminifu Asante ni kwa sababu ya siku kama hii Jehova Tumekua Jehova ajire, tukiingoja sana Lakini wewe ni mungu ambao umetupa uzima Wewe ni mungu ambao umetupa avya Jehova Wenzetu ambao umetuleta katika isheretu Na wakabivi mikono ni pako Ya kwamba wanapoenda kwanza ya maisha Jehova Tire wewe ni mungu ambao utawapigania Wewe ni mungu ambao utawaficha kwamba wazao Jehova tire wazazi wawa mewarusu Tunapondoka malapa ni kwa sababu ya kwenda Kwanza shereka tika nyumba yako Jehova Tunaombea hii siku ikakue ya baraka Tunaombea hii siku ikakue ya ushindi Tunaanda kinyume na fisirani vya mwofu shetani Kukuzagiza sote tunasikemea sasamu Katika jina la yesu Christos ikapate kushindwa Katika jina la yesu Nakupata wimbo Wakuatoa inje tutoke tu hivi pole pole Na ini siku hiyo ni mufurahia Tumushereke katika buwana Tumushereke katika jina la yesu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya y 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a correr! ¡Ven a correr! ¡Gracias! 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 Tú no usas con el señor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Ainhos. Años. Ya. Ya. ¡Aquí estáis! ¡Fue esto, tu tuele! ¡Túas aquí ya, Anóncemente! ¡Anausmente, anuncemente, anuncemente! ¡Erik, be ready! ¡Helen, is coming! ¡Ocoraya, ocoraya, ocoraya! Unia tabanye, en un dongo chari. Tangazo, tangazo, tangazo. Eli kuwa tayari Helen Mwaja. Announcement, announcement, announcement. Eli be ready, Helen is coming. Evi haugo tangazo, tangazo, tangazo. Eli kuwa tayari Helen Mwaja. Evi zitayarise. Okoraya, okoraya, okoraya. Unia tabanye, tongo chari, evange. Announcement, Eli be ready, Helen is coming. Keep waiting. Tangazo, tangazo, tangazo. Eli kuwa tayari Helen Mwaja. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 afterwards. Muchas quatre. Dookuado. Weisable. Odo. Etwa. Toda. Uhuru, andina. You could have done. There is paid. Weisable. Andin itabutuwaes elaboratua, Andin itabutuwaesoles, vastuwaes этоquetece. Alright. Nimefrae kwa kuona muangazo mzuri na musimamo mzuri Kwa yale mefanya Bas, mimi kwa majina na itua Gideon Angose Mimi ni mkenya, ni mezaliwa western Kenya Vihiga Count Mimi ni kabila ya Muluya Maragoli Aleluya Bosi mula eme Yeso izomi nye Aleluya Na mimi ni mukaji wa Narobi Ni nashiriki katika kansa na Lada of Christ Ministry Mana yake kiswaili ngazi Sijiki kisi muna ita na muna gani ngazi 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 tu Hala Hata sisi kimaragoli ngazi Aleluya Bazi tunashiriki dani wa hiyo kanisa Na mimi niyo muanzilishi wa hiyo kanisa Na nashiriki na pastor wangu Helen pamoja na ndugu Eric Kabla sijaenda mbele kuna kashuguri kidogo nifanye Na kuna mamo nataka kufanya kuofupi sana Labu unafikiri bado ninaendelea kube nimemaliza Nataka wale ambao metoka Narobi Tulitoka nao Narobi Ebu inuweni mukono Wale metoka Narobi Ebu simameni kidogo Wale tulitoka na njini Narobi Simama Asande sana Ebu inuweni mukona hivyo Asande sana Mimi nataka mtu moja Moja Mtu moja aja asalivie kwa niyaba Ya wale tulitoka Narobi Moja tu Tabathati yata kama kuna watu kumi Tabathati nataka tu mtu moja Kwa sababu ya sana Asande sana Wacha huyu Atusalivie kwa niyaba Ya kanisa letu La Lord of Christ Ruben Karibu sana Mbwana yesu asipi wa kanisa Mbwana yesu asipi we Wanya mku shiba Na benye mimi nimeshiba mzuri Siski za utizenu Mbwana yesu asipi we Mbwana yesu asipi we Na mini me simama hapa Kama wana land of Christ Milistri kutoka Nairobi Kwa shukuru Wana PIT na wana wengine Wageni wote Wenye Waliona ni bizuri Kutukojea na kukucha Kutukaripisha Tulete pasa wetu Watu wa wawili Kukucha kushudia Shereenu Sisi ni kwa shukuru sana Kutukojea na kukucha